Buenos días, presidente, ministra, señorías. No vivimos en un mundo utópico, no vivimos en una sociedad sin riesgos, sin amenazas ni peligros. Al contrario, señorías, vivimos en un mundo que está lleno de agresiones, bien sea en forma de perversidad humana, en forma de catástrofes naturales, en forma de agresiones físicas, psicológicas, económicas, sociales, digitales, guerras en todo su espectro o en forma de pandemia. Ojalá viviéramos en ese mundo utópico donde nada de esto existiera. Ojalá así fuera. Pero, señorías, mala suerte. No vivimos en esa sociedad. No nos ha tocada. Alcanzar ese modelo de sociedad utópica debe ser nuestro objetivo. Dejar el mejor de los legados a nuestros hijos e hijas la meta. Una sociedad donde la convivencia entre personas, libres e iguales, que no uniforme, sea pacífica, sea sin agresiones ni amenazas, sin violencia, sin odio en cualquiera de sus expresiones. Ojalá un día las Fuerzas Armadas no fueran necesarias. Pero hoy día lo son. Hoy día lo son. Necesitamos unas Fuerzas Armadas que garanticen nuestra seguridad. Unas Fuerzas Armadas que sean el último baluarte en la respuesta a las violencias que nuestra sociedad recibe. Unas Fuerzas Armadas que garanticen la pervivencia y mantenimiento de nuestros valores democráticos y de convivencia. Señorías, en este mundo imperfecto necesitamos unas Fuerzas Armadas, nos guste o no. Y está en nuestras manos que éstas sean el fiel reflejo de lo que nuestra soberanía popular de ciudad, que sean. Son nuestras Fuerzas Armadas las de ustedes, las suyas y las mías. En nuestras Fuerzas Armadas caben todos. Sí, señorías, son nuestras Fuerzas Armadas las de ustedes, aunque renieguen de ellas algunas de sus señorías. Porque ahora reniegan con la boca grande cuando con la boca chica les abren sus puertas entre riadas e inundaciones. Cuando construyen puentes, cuando ayudan a escolares a llegar a las escuelas, aquí y allén de nuestras fronteras. Cuando se juega la vida entre las llamas que arrasan nuestros bosques mientras protegen nuestras vidas y hogares. Cuando entran en las residencias para ayudar y salvar de las garras del virus a nuestros mayores. Cuando reporten agua en sequía, mantas o leña en invierno. Cuando velan y acompañan a nuestros muertos. Cuando colaboran en el rescate o rescatan directamente personas. Más de 14.600 en el Mediterráneo. Más de 750 en Canarias. Esto sí es honor para España. Esto sí es patria. Y sí, por supuesto, nuestras Fuerzas Armadas están instruidas y adiestradas para garantizar que están preparadas para el conflicto bélico, si fuera necesario, en su aplicación en las misiones que le encomienda la Constitución. Cumpliendo con ellos los mandatos de las Cortes, como así estipula la Ley de Defensa Nacional. Pues son las Cortes quienes controlan la acción del Gobierno en materia de defensa. Estos presupuestos en su sección 14 son para nuestras Fuerzas Armadas, las de España. Sí, las que sirven a nuestra democracia y no al pasado, a nuestro presente y a nuestro futuro. Es por ello que para cumplir sus cometidos deben estar dotadas de los recursos económicos suficientes que permitan cubrir con los emolumentos de su personal y de un oferta de empleo público que será superior al 100% para hacer frente a la debacle de pérdida de efectivos durante el Gobierno de las derechas. Mucha patria y bandera. Son unos presupuestos que aumentan en un 4,6% las partidas presupuestarias anteriores, lo que permitirá subir, en un contexto como el actual, los emolumentos a nuestros recursos militares. Y eso lo hace este Gobierno, el del Partido Socialista. Unos presupuestos que apoyarán a la industria para que nuestras Fuerzas Armadas estén dotadas del material adecuado que les permita mantener las capacidades operativas a niveles adecuados. Una industria que genera 2,5 euros a la sociedad civil por cada euro que se invierte. Una industria que se ha puesto de manera patriota, como ninguna otra, al servicio de la sociedad para la fabricación de material sanitario, respiradores, EPIs, durante esta pandemia. La industria que garantizó corredores logísticos para que el material adquirido en un extranjero llegara a España y no se perdiera por el camino. Sí, estos presupuestos también van de eso. Unos presupuestos para unas Fuerzas Armadas que sigan avanzando en igualdad y pluralidad. No en vano, entre sus miembros hay lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, heterosexuales, blancos, negros, mulatos, católicos, evangelistas, ateos, agnósticos, judíos y musulmanes. Unas Fuerzas plurales, unas Fuerzas Armadas diversas, unas Fuerzas Armadas para una España democrática. Unas Fuerzas Armadas construidas y transformadas con esfuerzos de muchos militares como el general Gutiérrez Millado, que en el 15 de diciembre hará 25 años de su muerte. Un militar que luchó para que nuestras Fuerzas Armadas se transformaran en pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho. Un verdadero ejemplo. En definitiva, unas Fuerzas Armadas con valores democráticos que luchen por la libertad y no el libertinaje. Para la libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño porque aún tengo la vida. Unos presupuestos en su sección 14 para libertad, igualdad, diversidad, pluralidad, seguridad y, sobre todo, unidad. Unos presupuestos con una España democrática que deje atrás el pasado, unas Fuerzas Armadas del futuro. Muchas gracias.